En la Unión de Cooperativas del Sur afirman que la anterior administración de Luis Mendieta y Vera Corrales en la Municipalidad de Pérez Celedón, además del desorden administrativo en el Consejo Municipal, dejaron al cantón en una situación muy incómoda. Reconocen que los últimos seis años prácticamente se perdieron en el desarrollo del cantón generaleño. Yo diría que muy difíciles, porque aunque el sector cooperativo, nosotros como Unión y cooperativas aparte, quisieron hacer acercamientos como una separación de una línea administrativa, que era la alcaldía, adicionalmente con sus regidores, entonces uno no sabía ni qué hacer, porque uno le decía una cosa, otro le decía otra. Y al final nunca se pusieron de acuerdo, fueron cinco años que la bola se pasó de un lado a otro, de acá para acá, y para mí son cinco años que se perdieron, y que realmente el cantón los va a resentir y los está resentiendo por muchas cosas. Y yo creo que el sector cooperativo debe ser más tomado en cuenta, no puede hacer su participación en una forma foránea. Y le pongo un ejemplo, yo como representante de Don Cusur, pertenezco al comité de reactivación. ¿Por qué nacen esos comités? ¿Por qué nacen esos comités? Porque se siente que hay una ineficiencia administrativa política que maneja este cantón, y lo cual hay organizaciones que sentimos que tenemos que hacer algo para cambiar. Ahora con la nueva administración, son claros en decir que se necesita un plan de reactivación del sector, principalmente para la generación de empleo, pues es uno de los principales problemas que enfrenta la región Brunca y Pérez Celedón no se escapa de ello. Totalmente de acuerdo con ustedes, nosotros tenemos ya, hablemos del sector cooperativo y desde el sector organizacional, de las diferentes organizaciones, claro sobre lo que tenemos que plantear para ver cómo reactivamos. Yo he estado en estos días en algunas reuniones que ha estado Jeffrey y siento que está ubicado en el tema, que el primer tema es, ok, reorganizarnos y ver cómo reactivamos el tema empleo. Lejos, si la cooperativa está marchando bien, si lejos, cómo está el tema agrario, es cómo logramos devolver esa paz, esa tranquilidad al cantón de Pérez Celedón, que usted lo ve, hubo una feria de trabajo y el tema número uno en ese cantón va a ser empleo. Para el presidente de la Unión de Cooperativas del Sur, la reactivación del sector es urgente. Es necesario mejorar los accesos de puentes, vías principales, mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a fin de evitar lo que ellos consideran puede llegar a ser una crisis peor en el sector agrícola. Principalmente, pues la temporada de siembra no fue la mejor para el cantón, y eso podría traer secuelas a corto plazo. Hemos dicho que somos un cantón agrícola, y somos un cantón agrícola, pero que está realmente golpeado. ¿Cómo hacemos para reactivar ese tema? ¿Y cómo hacemos dentro de eso cómo traer esas empresas que no quieren venir al cantón? ¿Cómo volver a retomar ese proyecto que hablábamos del Comité de Investigación, la ampliación de ese camino hacia San José, la ampliación de los puentes, la ampliación del aeropuerto, y cómo traer esas industrias? Hay que hacerlo, porque si lo aseguro. Vamos a entrar en una crisis económica fuerte, fuerte, y se lo estoy diciendo hoy, pero tenemos tres meses más fuertes porque el café fue menor, valió menos, tenemos problemas con la caña, y los ingresos adicionales no están llegando. Desde antes de asumir, Jeffrey y Montoya ya se han estado reuniendo con diferentes sectores para mejorar el sector productivo. Gracias por ver el video.